No me importa lo que de mí se diga Usted se olvida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y otra no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, cielo, cielo Beba y agua pa' la seca Cuando no hay partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Cuando no hay partilla en la discoteca Dímelo, Chino ¿Qué más suena? Víctor Cárdenas Desacatado Empartilla Desacatado T hablar así Ma, 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 ma R frozen Suba las manos y las botellas por arriba Siempre los máooAPP les tenemos prendidos Bueno, vamos a dar la toque hacia batería Sigo rojito que era la mía Salió el sol, mi feoplace LED la boca y el alcohol, impréndelo, oh, esto se salió de control, y síguelo, oh, oh, es la patina, es la limonea.